Música Viernes de la octava semana del tiempo ordinario De la evangelia según San Marcos capítulo 11 versículo del 11 al 26 Después de haber sido aclamado por la multitud Jesús entró en Jerusalén Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía Pero como ya era tarde se marchó a Betania con los doce Al día siguiente cuando salieron de Betania sintió hambre Viendo a lo lejos una higuera con hojas Jesús se acercó a ver si encontraba higos Pero al llegar solo encontró hojas pues no era tiempo de higos Entonces le dijo a la higuera que nunca jamás coma nadie un fruto de ti Y sus discípulos lo estaban oyendo Cuando llegaron a Jerusalén entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban Volcó la mesa de los que cambiaban el dinero y los puestos de los que vendían palomas Y no se dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles Acaso no está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto Y buscaban la forma de matarlo Pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas Cuando atardeció Jesús y los suyos salieron de la ciudad A la mañana siguiente cuando pasaban junto a la higuera vieron que estaba seca hasta la raíz Pedro cayó en la cuenta y le dijo Jesús Maestro mira la higuera que mal dijiste se secó Jesús les dijo entonces tengan fe en Dios Les aseguro que si uno dice a ese monte quítate de ahí y arrójate al mar Sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice la obtendrá Por eso les digo cualquier cosa que pidan en la oración crean ustedes Y ya se les ha concedido y la obtendrán Y cuando se pongan a orar perdonen los que tengan contra otros Para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas Porque si ustedes no perdonan tampoco el Padre que está en el cielo Les perdonará a ustedes sus ofensas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ya llega a Jerusalén Saltándonos la escena de la entrada solemne Escuchamos hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril Y la expulsión de los mercaderes del templo La higuera no tiene frutos En la tradición bíblica la higuera simboliza el pueblo de Dios Al llegar a Jerusalén Jesús encuentra una sociedad que teniendo la palabra de Dios no produce frutos Jesús apuntaba a esta clase de esterilidad Es el pueblo de Israel Sobre todo sus dirigentes El árbol que no da fruto que Dios pedía Solo había apariencia de hojas con su color verde El cristiano se le conoce por los frutos que produce Y los frutos son los que se hacen bien de los demás lo que nos hace más felices La esterilidad se extiende al templo Que parece hermoso y frondoso Pero igualmente sin frutos El templo ha perdido su identidad como casa de oración universal Y se ha convertido en una cueva de ladrones Lo que hace Jesús es un gesto simbólico Tal vez no tanto contra los mercaderes Sino contra los responsables del templo Lo que denuncia es la hipocresía del culto Hecho de cosas exteriores pero sin obras coherentes en la vida Ya los profetas como Jeremías Habían atacado la excesiva confianza Que tenían los judíos en el templo Y en la realización meticulosa de sus ritos El culto tiene que ir acompañado de la fidelidad a la alianza No se trata de la purificación del templo Sino de la supresión También quiere subrayar Jesús en el culto del templo Debería ser más universal Sin poner traba a los extranjeros En este comercio hubo abusos y trampas Aprovechándose de las fronteras Jesús quiere que el templo sea casa de oración Para todos los pueblos Lugar de oración auténtica Jesús da tres claves para las comunidades cristianas No caigan en la esterilidad ni en la sequedad La fe sin reserva La oración confiada Y el perdón que favorece la comunión fraterna Jesús suprime pues el templo Por eso Jesús le dijo a la samaritana Que había llegado a la hora de adorar a Dios No en sitios determinados Sino en espíritu y en verdad Y es que cuando la religión se sirve de lo sagrado Para ganar dinero Un templo es una cueva de bandidos El tercer dato importante es Lo de la fe que traslada montañas Cuando Jesús les habló de los discípulos De la eficacia de la oración No se refería a cualquier montaña Sino a este monte ¿De qué monte hablaba? Viniendo desde Betania El monte que se veía Delante era el del templo Lo que se concluye Que la fe firme en Jesús Acaba con el templo Con lo sagrado A Dios lo encontramos No ya en lo sagrado Sino en lo verdaderamente humano ¿Podría estar Jesús defraudado de nosotros Por nuestra esterilidad O por el clima de nuestras celebraciones litúrgicas? ¿Se podría decir de nosotros De cada uno y de la comunidad Que somos una higuera estéril? ¿Valdría la pena que hiciéramos un alto En nuestro camino Y nos dejáramos interpelar por Cristo? Porque sería triste defraudar a Dios No dando frutos O dándolo de escasa calidad Somos también nosotros Cuando no demos los frutos Que Dios esperaba Examinémonos también De nuestra manera de realizar el culto Mereceríamos nosotros Un gesto profético Parecido al de Jesús Purificando nuestras iglesias Desde toda apariencia de mercantilismo O acepción de personas Él quería que el templo Fuera casa de oración para todos El Evangelio termina No solo invitando a la oración llena de fe Sino también a la caridad fraterna Sobre todo el perdón de las ofensas Dice Cuando se pongan a orar Perdonen lo que tengan contra otros Para que también su Padre Que está en el cielo Les perdonará a ustedes sus ofensas Es lo que cada día decimos en el Padre Nuestro Una de las peticiones más comprometedoras Que nos enseña Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones